Ahora, vamos a cortar, vamos, vamos a dar, dale, dale, vamos a dar, bien, ocho, y vea, arriba, cruza, y dijiste que volverías, niña chan, porque me mentías, Si este amor es seguro de la vida, si tu amor me pertenecía, ni alchai dejaste mi herida, ni alchai por tus mentiras, ni alchai dijiste que volverías, ni alchai porque me mentía. Si este amor era de bien, si tu amor me pertenecía, ni alchai dejaste mi herida, ni alchai segregaste mi herida, ni alchai dejaste mi herida, ni alchai dejaste mi herida, ni alchai einzaste comréalmente, ni alchai dejaste mi herida, ni alchai précéd합니다. ¡Ameronco! ¡Puta! ¡Ameronco! ¡Exacta! ¡Ameronco! 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 ¡Lleva! ¡Abajo! ¡Tírame! ¡Ameronco! ¡Séntate! ¡Ameronco! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ameronco! ¡Ameronco! ¡Y cruza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Saca! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Penso! ¡Penso! ¡Cajada! ¡Última! ¡Se queda! ¡Flexión de la rodilla! ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Muye los brazos! ¡Dale! O le ganas, tú le ganas. Eso es. Sigue. Ahora vamos a tratar de bajar un poco más. Miren, ahora. Cuál es. Péndalo. Más abajo. Bien. Eso es. No más llevas, espérate. Sí, no, mujer. Dica en el mundo. Suelta. Arriba. Ale. Sigue. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Un poco más! ¡Eso es! ¡Estira! ¡Muy bien! ¡Pierre el ramo! ¡Branco! ¡Ahora! ¡Mirame! 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 ¡Abalado! ¡Eso es! ¡Ayúdate con los brazos! ¡Gadales! ¡Tócate! ¡Gadales! ¡Alto! ¡Uh! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Una nariz! ¡Bien! ¡Bien! ¡Una narita! ¡Una narita! ¡Sigue! ¡Se queda! ¡Marchamos! ¡Mírame! ¡Levanta la rodilla! ¡Muy adelante! ¡Primero lo marcamos! ¡Márcalo! ¡Mantienes! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Le ponemos fuerza! ¡Levanta! 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 ¡Me змérenos! ¡Janz! ¡Bien! ¡Algo! ¡Mateamos! ¡A otro lado! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¿Ya lo tienes? ¡Márcalo primero! ¡Ahora! ¡Vamos! levanta la rodilla sigue y 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 Sigue, sigue. Muy bien. Arriba. Baja. Sigue. Seguido. Quisiera. Muy bien. Toma aire. Sigue. Marcha. Muy bien. Toma el brazo. Ahora. Arriba. Brazo. Un, dos, tres. Dale. Abajo. Dame la palpada. Palma. Sigue. Eso es. No, no es bien. La palpada. No, no es bien. Adelante. Dale. Y se entregan. Sigue. Adelante. Una vez. Abajo, abajo. La palcada. Abajo, abajo. Abajo, abajo. Sigue. Brazo, no se olvide. Eso es. Abajo. Bien. Y respeta. Abre. Dale. Imaginando. Eso es. Seguido. Hasta el final. Vamos. Vamos. Seguido. 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 Muy bien. Eso es. Ahora. Segurita. Segurita. La otra. Bueno, bueno. Con mucha sabolsura. Y no puedes parar. Pierna adelante. Sí. Adelante. Ayúdate con los brazos. Los brazos, los brazos. Adelante y atrás. Quintura. Dígame. Cinturita. Abajo. Cuentita. Sigue. Una vueltita. Abajo. Siéntate, palmada, abajo, bien, ascendente, la palmada, cinturita, eso, una rondita, vueltita, seguido, 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 atenta cambios, mujeres, dame de pierna, adelante, y vueltas, una vueltita, vueltas, y abajo, y abajo, y arriba, abajo, 10, seguido, 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Queda! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien, chicas! ¡Hasta aquí llegamos! ¡Espero que les haya gustado la clase! Y recuerda ¡Quédate en casa! ¡Cuida tu salud y la de tu familia! ¡Nos vemos!